Las lucaleras, menos miran, esa tierra es cuando aburrense en la bronca Vamos con las lucaleras de la choca, y nos van a irnos a la de la vida Pero mira, esa tierra es cuando aburrense en la bronca Vamos con las lucaleras de la choca, y nos van a irnos a la de la vida ¡Hey! ¿Ahora un abrazo? ¿Eso? ¿No? 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 ¡Hey! La tierra es cuando aburrense en la bronca Vamos con las lucaleras de la choca, y nos van a irnos a la de la vida Pero mira, esa tierra es cuando aburrense en la bronca Vamos con las lucaleras de la choca, y nos van a irnos a la de la vida La entrada de la choca, y nos van a irnos a la de la vida ¡Como aburrense en la bronca! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal